El estadio es platense, ahí está Vélez, ahí está esportivo Las Parejas. Arranque nomás de la temporada 20-24 de la Copa Argentina. Hoy lamentablemente Tigre y Chacarita no pudieron terminar su partido. Aquí tenemos una expectativa distinta. Me gusta la camiseta de esportivo Las Parejas, ahí está Sosa. Volviendo, ya veterano él al arco de Vélez. Gus, me gusta porque parece la de un equipo europeo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué edad? Ternana de Italia, por ejemplo. Hay que repasar, ¿eh? Segunda, tercera de Italia. Leía ahí en las redes de esportivo Las Parejas que estrenaban camiseta hoy. Es una jornada histórica, siempre es un sueño para estos equipos, especialmente los que vienen del Federal, jugar la Copa Argentina, enfrentar a Vélez, ni más ni menos, y soñar con superar la primera fase. Y ahí va Terremoto a saludarlo a Gustavo Quinteros, ¿eh? Dos viejos conocidos, si se habrán enfrentado, ni hubo argentinos, ni hubo San Lorenzo, imagino yo, en nuestro fútbol, hace unos cuantos años atrás. Saludo protocolar, señores, en mitad de cancha. Allí está Vélez con la camiseta de toda la vida, acompañado por una muy buena cantidad de hinchas. La cabecera, ahora sí, suena el silbato, roda la bola. En marcha el primer tiempo, Copa Argentina. El toque se está buscándolo, ahí Turrieta. Vélez y Sportivo, las parejas. El pelotazo, desde el fondo, directamente a Sosa, que de entrada toca la pelota por primera vez en su retorno. Pecho y Guidara. Aquí levanta Guidara para Osorio. No llega Boussat, y arriba el arquero. Y esa bola termina siendo de Fernández. La primera es para Vélez, este centro de Guidara. Luego que Lovato se la bajara, y Osorio ya se posiciona. Creo que lo termina tocando justo el número dos. Es Trasolier abajo, le hace perder. La vertical no puede conectar Osorio, que tuvo la primera. Aquí se viene adelantando Fernández, descarga de Lovato. Fernández de vuelta, apertura con Guidara. Será para Osorio. Centro de Guidara, qué lindo cabezazo. Oh, o sea, que impactaron de costado. No pudieron darle bien al arco. Qué chance clara, lo tuvo Vélez ahora. Mirá, más allá de los pelotazos largos a Osorio, me parece que la idea de Vélez es esta. Es que Thiago Fernández sea el nexo, el que vaya armando la jugada. El desborde otra vez de Guidara, un buen centro. Y otra vez Vélez, que no puede conectar bien. Que es Abel, sale Fernández, tiene que levantar al área. Encara Fernández, centro, atrás. Atento el arquero, y va a reclamar falta, sí. Falta contra Fernández, lo tocaron justo abajo. Qué bien que la hizo Thiago. Llegó Vélez de nuevo, Lombardi. Sí, porque le permitió, por ti, a las parejas. Está contra Vélez. Tal vez tardó un poco, Vélez, porque fíjense la cantidad de camisetas verdes y rojas que están dentro del área. Aún así, Fernández sale de la marca, puede tirar el centro. Y Osorio que venía cortando. Hay un choque, sin intención, porque la pelota no era dominada ya por el arquero Pablo Fernández. Osorio lo va a buscar, termina chocándolo. Te preguntan, por Pernicón está. También está Osorio, remate al arco. Y era nomás para Fernández, atento. Tío Fernández al otro. Gran duelo entre los de la guía. El arquero mandó esa bola al tiro de esquina. Exactamente. Muy buen partido. Muy buen arranque de Thiago Fernández, haciendo un poco de todo. Conductor de Vélez. Por la fecha 7. Aquí va Garayalde. Libertad para Garayalde. Osorio, Garayalde, qué linda. ¡Garayalde! Apenas arriba. Le dio con zurda. Buena descarga. Pared de primera. Llegó Vélez. Mirá, como Osorio juega de espaldas, y Osorio también va a los costados. Antes Bouzat, en esa zona. No lo esperaban porque venía desde la izquierda. Ahora Garayalde, que tampoco lo esperaban porque es el mediocampista más retrasado. Sorprende Vélez por el centro de su ataque. Atrás con Garayalde, que tuvo una rematando de afuera. Garayalde. Muy finito el pase. Va Fernández, insiste Vélez. Lo dejaron ir. Fernández atrás. ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Abiel! ¡Gol de Osorio! Toda la hizo Tiago. Toda. Toda. De Fernández llegando al fondo. En un momento no quisieron tocarlo. Centro atrás y el de la muerte para Osorio. Y para Esportivo las parejas. En estos 32 del primer tiempo. La clava Osorio. Vélez 1. Esportivo las parejas 0. Acá no había posición adelantada. Previo a esto, Vélez recuperó rápido la pelota. En la salida. Muy buena la de Tiago Fernández. Ese doble pie. Esa bicicleta. El centro. Ir afuera. Llegar hasta el fondo. Tirar el centro atrás. Y Osorio. Después de tanto trabajar para sus compañeros. Él define. Tiago Fernández era ya el mejor jugador del partido. Y no es ilógico que haya sido él el que armó todo. Vendé remate al Arcosí. Remate buscando el primer palo. A la bolsa de Sosa. Atento el arquero. Y esa bola se la queda el uruguayo. No era fácil. No era fácil porque. Fíjense que pasa. O cerca o entre la barrera. Con pique previo. La mojaron la cancha. Allí estaba jugando de espaldas Maldonado. Pelota contra el área. Jiménez. Tapo Soso. Le queda a Jiménez. Va a segunda instancia. Sale para la derecha. Levanta a Jiménez. Pide en mano. Saca a Garayal. Atento de cabeza. Revienta a Cabanazzi. Salvo Vélez de esta. Maldonado que volvía. Bolet para Jiménez. Como que tarda un segundo. Termina de decidir de qué manera definir. Ya parece tener todo claro. Sosa que ahora no da indicaciones. ¿Será centro? Será centro. Llovidito. Al punto del penal. Pelota adentro. Y qué cerca que estuvieron. Esto es córner. Qué cerca que estuvieron. Reclaman a Garrón. Se tiraba a Bonet. También estaba Jiménez. Será tiro de esquina. Y lo juegan rápido. Y ahora va Jiménez. Centro de Jiménez. Balbi para levantar de nuevo. Centro de Balbi. Y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Desportivo las parejas! Con tanta gente alta. Hubo un flipper en el área. Rebote y se le mete a Sosa. Estaba haciendo méritos el equipo santafesino. Por allí andaba Martínez. Se abrazan todos. Preocupado Quintero. Lo empata Esportivo. Esportivo las parejas en el mejor momento del equipo del Federal. Casi que se la llevan puesta. Y ahora Lombardi. Y ahora el partido. Está uno a uno. Bueno. Venía complicando con los centros. Esportivo las parejas. Es Martínez nomás. Sí. Entre Guidara y Martínez te diría. Martínez el más cercano donde cayó la pelota. De Esportivo las parejas. Guidara lo marcó. Todos sus compañeros lo saludaron a él. A Martínez. Y sí. El cambio para Cabaná. Va Vélez ahora. Centro de Cabaná. Atento Fernández. Aplauden los fotógrafos detrás del arco. Esa bola es de Fernán. Quino. La cambia Quino por aquel costado. Atención ahora. Remate de zurda. Rebote y córner. Rebote y tiro de esquina. Moviendo, moviendo. Llegó Guidara. Estuvo cerca Vélez. Esta es buena. Y otra vez es Aquino. Tal vez un poco retrasado. Pero importante para la distribución de juego. Para que aparezca Guidara por la derecha. El lateral. Que engancha hacia adentro y saca ese remate de zurda. Centro. La pelota cortita. El primer palo. La buscaba. No quiere definir desde los 12 pasos. No quiere ganar en los 90. Cufre. Boussat. Montoro. Boussat es buena. Aquino sí. ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Tremendo firrazo! ¡Tremendo Aquino! Así se agarra una bola. Así se pone en el ángulo. Así se da vuelta un partido. Así se gana sobre la hora. ¡Claudio Aquino! ¡Un gol inolvidable! Vélez 2. Sobre la hora. Esportivo. Las parejas 1. Y si no es sobre la hora, no vale. El otro día un hincha de Vélez dice. Bueno, vamos a tener que venir los últimos 10 minutos para no sufrir. Si vino en estos últimos 10 minutos, ve este golazo de Aquino. La mejor jugada de Vélez en el segundo tiempo. No solo por este final y por esta definición. Sino porque tuvo velocidad. Y porque tuvo precisión Vélez en el armado de la jugada. Después el golazo en más del primer tiempo que del segundo de Vélez. Un premio enorme para Vélez. Se lo regala Aquino. Yo si estás simulando, te digo, inteligente no es. Uy, y acá se armó en el banco, Gato. ¿Qué pasó? Con el cuarto árbitro. Roja para un ayudante de campo. Que no tenía nada que ver, le está diciendo. Me parece cachado. No, 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 no es a de Sábato. Justamente es al otro. Por eso le está reclamando. Se quedan los dos sentados. ¿Pero qué le reclamaron? Al cuarto. Lo está echando al otro ayudante de campo que le va a hablar a Spinoza. No lo pueden creer. Se va Walter Lema. Gritos en los bancos. Hay de ahí. Todo el tiempo. Ahora, esto de Spinoza. Y ahora Spinoza a Marchiori. Pero Spinoza no se puede meter. Lo está... Sí. Muy de cerca a Marchiori. Lo están viendo. Pero Spinoza no se tiene que meter dentro del banco. Porque yo decía... Tres minutos más. Con el reloj. Se acaba el partido. Lo miro a Spinoza. Allí está Cufré. La salida con Fernández. Señoras y señores. Este partido ya es historia. Ha ganado Vélez 2 a 1. El equipo de Liniers avanza en la Copa Argentina. Su Freida victoria de Vélez. La tuvo que trabajar. Buen primer tiempo de Vélez. Muy buen primer tiempo de Vélez. Comandado Porteado Fernández. Un Osorio muy sacrificado. Con gol además. Pudo haber convertido algún gol más Vélez. En el final de ese segundo tiempo. Se quedó corto. Esportivo de las parejas. Sintió mucho más el partido. En esos primeros 45 minutos. Que en el segundo tiempo. Porque salió a buscar. Porque el ímpetu le duró bastante.